Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Polaris Sector con el mod Star Wars Alliance. Estamos en el episodio número 9. Comenzamos. Bueno, estoy a la expectativa, ¿vale? Estamos un poquito a la expectativa de las naves estas... ...bugueadas o no, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser sacar un pantallazo de esto. No sé si es con el F12 de Steam. Sí, con el F12 ya me acabo de sacar un pantallazo para enviárselo al desarrollador del mod, ¿vale? Para que eche un vistazo a esto y a ver qué pasa. Bueno, vale. Esto es una cosa. Aquí tenemos un segundito. Bueno, pues nada. Después de la llamada telefónica ya no sé ni lo que estaba diciendo. Pero bueno, básicamente imagino, pues eso. Estábamos hablando yo creo que del tema del bug este, con lo cual está. Vale, una de las cosas que tengo que hacer... Vale, no. Ya lo había hecho, ¿vale? El tema de los escáner. Aquí este planeta es interesante que a nivel defensivo sea un planeta puntero en ese aspecto, ¿vale? Bueno. Aparte que poco más puedo hacer. Todo lo demás está en rojo porque ya está a tope. Muy bien, pues yo creo que más o menos lo tenemos. Aquí quería que esto llegara hasta los 1300. Bueno, pues esto va a ir bastante rápido. 1300. Pues bueno, pues igual llegamos hasta aquí, ¿eh? Si es que no, pero estas no han llegado ni de coña, estas cantidades. Bueno. No pasa nada. De todas formas, pues eso. Esto irá, de todas formas, a muchísima velocidad. Fijaos, ¿eh? O sea, esto en dos minutos... ¡Qué coño dos minutos! En un minuto esto está. Que siempre se me va la pinza y luego cuando vuelvo ya tiene 4000. Bueno. Más cosillas que habíamos visto, temas de... Que teníamos que mirar un poquito temas de construcciones. ¿Hay por ahí alguno que me está haciendo locuras o algo de esto? Este le falta un poquito de gente, pero como no tiene la iniciativa de control de población, lo irá sacando poco a poco. No. No lo vas a sacar poco a poco porque es un desierto. Y los desiertos necesitan cúpulas atmosféricas. Entonces, vamos a darle aquí un poquito a este... Dos, tres, cuatro, cinco. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema más. Más cosas raras por ahí. Por ejemplo, este emperate, este terrestre, digamos, este no hay problema sin control de población. Digamos que la población libre se va a ir... Va a ir en aumento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a este poco a poco lo sacará y ya está. ¿Vale? ¿Qué hay más cosas? Porque tenemos planetas con mucha construcción. Por ejemplo, Hattie, que es un planeta helado, que tiene una producción de 16. Pues resulta que este no me está haciendo nada. ¿Dónde estás tú? Está relativamente cerca de los piratas. Pero tú me vales... Habíamos mandado colonizar algo, ya no me acuerdo. Creo que no, ¿eh? No. Vale, tú me vas a... Tú me vas a hacer dos... Dos... Naves colonizadoras. O tres. Vale, me vas a... Es que, fijaos, 13 días nada más. O sea, en mes y medio me va a hacer tres naves colonizadoras. Está muy bien. Yo creo que el mod este ha tocado los timing de producción, yo creo, ¿eh? Vale. Nueva arma... El Mass Driver Gun, que este es el arma que hemos sacado ahora con el tema del plasma. El Mass Driver Gun este... A ver, vamos a echar un vistazo, porque igual resulta que tenemos por aquí algo decente. Mass Driver Gun no es arma iónica. A ver si es láser. Pues no. A ver... Ostras, ¿qué pasa aquí? Uf. No sé qué ha pasado ahí, pero... Me acojona un poquito eso, ¿eh? A ver, ¿ahora? Ahora sí, joder. Uf. Joder, como que lo veo temblar un poquito aquí la partida, no sé. Bueno, vamos a ver esto. Acordaos que, de todas formas, el mod está en fase beta, ¿eh? Con lo cual es lógico y normal que queden todavía cosas por ajustar. Me imagino que la gente, pues a medida que lo vaya probando y vaya posteando errores y cosas de estas, pues se vayan ajustando. Bueno, esto, el Mass Driver este... ¿De dónde narices está eso? A ver, vamos a echar un vistazo a esto. Esto es una... Sí, pues... Ah, vale, pero es para los pesados. Con lo cual, por eso, no sale... Para el Medium sí, con lo cual sí que lo vamos a ver. Ah, y también hemos hecho el hangar este. No, 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 no. Quieto ahí. Armored Piercing Missile. Misil antipenetración. O sea, misil para penetrar armadura. Level 2, ¿eh? Empezaríamos aquí con los... Level 2, digamos que ya serían... Si estamos ahora con corbetas, que fijaos toda la panza de modelos que tenemos, aquí serían ya las fragatas. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, se llama así Level 2. Esto se llama más tochas, me imagino, claro. Esto... Vamos a meternos aquí en las corbetas, por ejemplo. En vez de tenerte a ti... El Mass Driver Gun, que es este, es el que acabamos de sacar ahora. Este, por ejemplo, hace... Consume 1.300. 2.000. Pero hace este de daño 45. Este de daño... Perdonadme, este de daño 15. Este de daño 45. 2.500 de distancia. Contra 2.100, o sea, tiene más distancia. Ahí, aquí está el problema. 6.50 de... De tiempo de recarga. Contra 2.50. Y luego, es Shot Speed, la velocidad de disparo es 120 contra 200. Esta es más rápida. Bueno, a ver, como... ¿Me lo cargas también aquí? Sí me lo cargas. Donde me lo cargas será en la pequeña. No, la pequeña no, pero la mediana sí. Y aquí, las medianas son estas. Entonces, aquí ya tenemos nosotros el Flag Laser. Que es esta. Que es un arma bastante rápida. Vale, pues el Flag Laser... Que lo den por el saco. El Flag Laser... Consumo 1.500 y 2.000. Lo vamos a notar, ¿vale? Pero creo que es un arma mucho más potente esta. Este MT-15 a un 87. Por lo menos 2. Yo creo que nos va a venir bien, ¿vale? Le va a dar una potencia de fuego mayor. Y luego tenemos el Pirate Laser. Que, bueno, lo veo más o menos bien. Que es este. Daño 3.0.33. Daño 3 para meter un poquito más de daño. Daño 1.0.27. Daño 1.0.20. Este es perfecto para los misiles. Pero bueno, está bien. Yo creo este. El Steamer. Pirate Laser y Steamer. No. Vale, vamos a meterle... Pirate Laser y Steamer. Aquí en vez de Pirate Laser le vamos a meter... 2.50. 2. 2. 2.50. 2. Vamos a meterle este. Espero no jorobarla. Aquí le habíamos puesto el Turbo Laser Green. Claro. Ni de coña. Le vamos a meter el Mass Driver. Hombre. Voy a dejarle el Turbo Laser Green. Que tampoco está mal que tenga un poquito de esto. El Flak Laser. Se lo voy a dejar. Steamer. Heavy Laser. Pues sí. Esto sí se lo voy a dejar. Vale. Entonces con lo cual hemos modificado un poquito... La corbeta que todavía no la estamos produciendo. La MK5. Vale. 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 Pero bueno. Digamos que es como si dijéramos el prototipo. ¿Cómo va el tema de investigación? Ya 900. Voy a estar aquí porque va a llegar a los 1.300 echando leches. Vale. Aquí ya salen los torpedos... Perforación. Perforadores de armadura. 1.100. Bah. Level 2 de Starships, tío. Solo por verlo, tío. Que ahora además... Aquí les tenemos. Mira qué chulada. Esta es una. Lo que pasa es que tampoco tiene para mucho armamento por lo que estoy viendo, ¿no? Solamente arma pequeñas esta, ¿eh? Torretas pequeñas. ¡Oh, Dios! A ver... Level 2. Esta me gusta más, tío. Y encima de tres plantas. Esta sí que es tocha, ¿eh? Mirad la cantidad de motores que tiene esto. Esto ya sería, digamos, fragatas. A Level 1 Station. O sea, me ha liberado, digamos, en los Level 2... Que son... Pues nada, pues... Un poquito las que vemos, ¿vale? ¿Vale? Esta... No, perdonadme. Esta... Esta... Y esta. Y la que más me atrae es esta. Ojo con esta, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser... Voy a armar ahora mismo... Voy a armar esta porque creo que puede ser sumamente interesante. Con lo cual vamos a meterle aquí... Fragata MK1. Vale. Le vamos a meter. Además tenemos, bueno, pues tenemos cosillas nuevas. Tenemos motores nuevos. Además esta que... Que tiene un montón aquí de espacio. ¡Uf! Ostras, ¿pero qué es esto, tío? ¡Ira, colega! Vale, como me lo voy a pasar pipa... ¿Vale? Voy a dejar el vídeo en pausa. Voy a... Voy a preparar la nave y ya cuando tenga el modelo definitivo... Vuelvo a conectar. Os la enseño un poquito y continuamos con la partida para no tener que estar aquí ahora... 15 minutos fácilmente o 10 minutos fácilmente diseñando la nave. Así que venga, ahora enseguida volvemos. Bueno, pues ya tenemos una fragata y me he hecho también una autocisterna. O sea, Dios, que diseño más bestia. O sea, aquí hay espacio para aburrirnos. Fijaos, le hemos metido trampas antimisiles, computador balístico, recargadores de... De torpedos y misiles, ya que hemos puesto... No, se lo he puesto abajo yo creo, ¿eh? Le he puesto aquí... Ahí está, ¿vale? Misil... Misil... Torpedo... Torpedo... Bueno, pues le hemos metido aquí un montón de cargadores de estos para misiles y todo eso. ¿Vale? Le hemos metido, obviamente, el escudo electromagnético básico y el escáner. Armas. Pues el Flak Laser, el Mass Driver, que es la nueva. El X-Timer, que ya sabéis que es de lo mejorcito que hay a tema antimisiles. Flak Laser. Heavy Laser. Y el Laser doble, o no sé cómo se llamará esto. Luego, aquí nos lleva armas. Aquí abajo le hemos puesto el Heavy Turbo Laser Green. Y luego los misiles están totalmente chetadísimos de velocidad. Mira, bueno, de hecho, fijaos qué velocidad. 6,77, que para una nave para este tamaño está muy bien. Una distancia de... Una autonomía de la nave de 15.000 no está nada mal. Pero es que luego he dicho, pues, ¿por qué no voy a meter cazas? Y, joder, me he plantado aquí con... No, de hecho, es que le puedo meter más. Veo que me está sobrando 2.400. A ver. Pues eso, 150 cazas de nivel 1 que nos podemos plantar aquí. Con lo cual, bueno, pues... Esta va a ser mi fragata. Pero fijaos el espacio que tenemos todavía aquí para poder jugar con él, ¿eh? No le he metido los otros generadores. ¿Por qué? ¿Para qué? Si me sobra espacio. Si tuviera problemas de espacio, pues entonces sí. Pero es que teniendo el espacio que tenemos, no merece la pena. Y luego me he hecho el autocisterna. Pues sí, claro. Una autocisterna con un range, con una distancia de autonomía de 78.000. Unos depósitos que nos llenan hasta 78.000. Dos generadores de energía... Dos convertidores de energía solar en combustible. Con lo cual se va a recargar mucho más rápido. Dos módulos de refueling. Yo no sé si estos módulos, cuantos más tenemos, rellenamos más rápido. Vale, no dice nada. Pero bueno, he dado por hecho que sí. Que si llevo dos, recargamos más rápido a las naves. Igual que si llevo dos estos, se convierte más rápido el sol en combustible. Bueno, de hecho, fijaos dónde he tenido que meter aquí. Y quería eso. El objetivo era de que no me bajara esta nave de velocidad de 3. Y lo he conseguido de eso. Vamos, pero bien, eh. Mira toda la energía que hemos metido aquí, eh. Y al final, pues eso. Se ha quedado aquí en cero. Pero vamos. En principio, bastante contento con esta nave. Bueno, yo lo que voy a hacer... Va a ser aquí, en el planeta buguea oeste, vamos a hacernos aquí dos fragatas MK1. Creo que con dos vamos, que tiramos millas, sinceramente. Así que venga. Vale. Aquí, joder, qué rápido ha salido la nave colonizadora, tío. Es un poquito lo que os decía. O sea, es algo impresionante esto. La cuestión no es que esté aquí. La cuestión es que las naves piratas, ojito con ellas, eh. Tengo que ir a sitios donde realmente me interese. Creo... Bueno, aquí fijaos como este planeta. Bueno, joder. Este planeta es muy bueno. Pero luego, además, había uno por aquí. Oh, y dónde sí, dónde está este. Creo que es porque era por aquí, yo creo. ¿Esto qué es? No mejoro, ves que me he quedado... Se me ha quedado esto aquí. Vale. Pues a ver si lo investigamos, ¿vale? Igual era aquí. Joder. Mirad este. Volcánico, tío. Este tiene que ser mío. La putada. Que es este. Y este cabronazo... Me la va a liar. ¿Dónde está mi nave? Está aquí. Vamos a llevarla primero aquí. Y a ver qué pasa, ¿vale? Vale, entre comillas eso me da igual. Vale, esta se queda aquí, ¿eh? Al parecer. No se mueve. Era este planeta, ¿verdad? Sí. Se tiene que llenar de población, efectivamente, que se me ha ido la pinza. Vale. Por otro lado, quietos aquí, porque hemos visto aquí... Sí, este ya habíamos visto lo anterior. Vale, es esta, vale. No había... Vale, está todo, vamos. Estamos bien. Que no se mueva esta, porque fijaos dónde estoy. O sea, me la lía, ¿eh? Pierdo la nave colonizadora, ¿eh? Vale, me acaba de salir otra, tío. ¡Puf! Para que veáis, ¿eh? Era esta, creo. Se hacen como roscos, tío. Y eso es por el mod, ¿eh? Yo creo. Jamiere. ¡Oh! No puede ser. Ah, son todos portacazas. Digo, no, pues es ya la... Ya la fragata. Digo, es imposible, vamos. No, 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 no. Bien, vale. De hecho, aquí... Joder, no, que me la está haciendo ya. Vale, y luego va a ser el tema del tema este. No sé lo que va a pasar aquí, os lo digo en serio, ¿eh? No sé lo que va a pasar aquí. Veremos a ver. Muy bien. Vale, pues voy a hacerme... A tema producción son 12. Bueno, yo voy a hacerme por lo menos... Mineral Plus. Me gustaría aprovechar este punto. Entonces voy a hacerme lo que es una fábrica. Voy a meterle en mineral. Pero antes de meterle... ¡Eh, no! Me jodas. Eso. Primero una fábrica y luego... Vale, si quieres hazme esto. No pasa nada, pero acto seguido quiero que me hagas un research. Para aprovechar ese puntito que tenemos ahí de ciencia y luego que me lo deje todo con mineral y ya está, ¿vale? Que haga lo que le da la gana y ya está. Esto por un lado, pero es que ya llegamos también aquí ahora mismo, ¿eh? No mejoro, ¿ves? No hemos cargado colonial. Gente, población. Vamos a hacerlo ahora mismo. Otra más, o sea... Como roscos me salen a mí las naves colonizadoras. No merece la pena aquí. Tampoco merece la pena aquí. Vale. 6,60. Pero no es tampoco solamente dos minas. Es que no, 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 no. No me llama para nada la atención, la verdad. 3,30. Con 17 de producción. Bueno. Igual aquí no es mal tema, ¿eh? Es que estoy seguro, convencidísimo, que hay mejores lugares, tío. Mira aquí, por ejemplo. Mirad aquí. Ahora, teóricamente, esta nave es la que va a ir allí. Pues va a coger gente. Aquí. 12. Vamos a hacerle minería. Vamos a hacerle minería. Vamos a hacerle minería. Venga. Vale, jamiere, me sigue creciendo población. Ostras. No, no. Un montón de población. Vale. Aquí sí que tenemos que darle ya control de población, ¿eh? Ya me pasé, como lo sabía, tío. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle aquí un poquito más caña a esto, por lo menos hasta los 1.500, 2.000. No, más bien 2.000, ¿eh? Y luego ya subimos esto un montón. Vale. New Planetary Construction Training Center. Esto está muy bien, porque nos da experiencia para los combates, ¿vale? Para la tripulación de combate. Entonces. Mis principales... ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Uno, dos... Vale, este no se puede meter eso. No pasa nada. Aquí podemos colonizar, ¿eh? Y no está mal colonizar este sitio. Venga. Y aquí... Aquí sería magnífico colonizarlo. Lo que pasa es que... Bueno, ahora veremos esto. Lo que pasa es que aquí no sacamos absolutamente nada. Es que además solamente una... Es que esto no vale para nada, este tío. Lo único para armarle hasta las narices, hasta las pelotas, es que ya está nada más. En serio. Bueno, fijaos como tenemos aquí todos cargaditos con cazas. O sea, todos. Venga. La mano derecha del emperador, poderoso, con el lado oscuro de la fuerza, capaz de destruir a sus enemigos fácilmente o con facilidad. Incrementa la habilidad... Incrementa la habilidad... ¡Ahí va! ¡Este es un héroe! A ver, le he estado viendo toda la partida, pero yo pensaba que era, pues eso, como digamos, a modo simbólico simplemente. Pero, no, 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 no. Que tenemos a un héroe, tío. Incrementa la producción orbital bastante en dos más, dos plus, ¿no? Entonces, joder. ¿Y tengo yo posibilidad de actuar con este tío de alguna manera? Claro, yo pensaba simplemente que era modo simbólico como va a decir, soy el imperio, nada más. O sea, no pensé yo que ya tenía, o sea, que realmente disponía de un héroe que me aportara algo. Pues mira, ya sabemos cómo es. Teóricamente es eso, es con eventos o colonizando un planeta. Entonces, seguramente, cuando he llegado aquí, pues me la han soltado. Y mira, pues nos mejora la producción del shipyard. Así que seguramente... La orbital, seguramente... Pues, tío... La orbital tenemos aquí de uno nada más. O sea, qué triste. Muy triste. Aquí lo suyo, porque se queda en el planeta. No está en mi flota. Está en mi planeta. No tengo manera de... ¿Qué es esto de... Ah, info de info, vale. Botón derecho. En principio no tengo manera de poder interaccionar de otra forma con él. Quiero decir, si está en este planeta, lo suyo es que a este planeta le centráramos todavía mucho más en producción. Obviamente. Para que este sea, por qué no, mi planeta principal de cara a construcción de naves. Pero si lo hago así... Tengo que sacrificar... ¿Qué? Así es que vamos... Vamos chetadísimos. Podría sacrificar metal... E incluso orgánicos, tío. Pues sacrifico tres de metal... Y me pongo a hacer más de producción, ¿eh? No, es que además aquí de ciencia no tiene sentido que construir ocho, tío. Vale, puedo meter de producción solamente dos. Es que es muy poquito, la verdad. Solamente factorías y solamente dos. Tengo que quitarle más, ¿eh? ¿Fuera todas? Sé que esto es una putada, ¿eh? ¿Cuánto cambia? Solo dos. Le tendría que quitar toda la alimentación, probablemente. Y ojo con esto, ¿eh? Aquí quitarle de repente ochenta y tantos mil. Hostias, ¿eh? Da que pensar, tío. Encima, sigo viendo que solamente hay dos, tío. Mira, si quito todas, treinta y cinco. Es que, a ver... Si realmente este es un pasote como parece ser... Dejémosle ser un pasote, ¿no? Y va a ser la de Dios este. Este sitio va a ser la de Dios, ¿eh? Pero claro. Ahora esto tenemos que tener un pelín más de cuidado, ¿vale? Venga. Ah, mira. Los misiles de plasma MIRP-6. Estos son muy interesantes, ¿eh? De hecho, probablemente para nuestras fragatas hubiera estado bien. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, por ahora. Quito aquí. Vale, voy a hacer... Pues no tarda nada en hacerlo, tío. Bueno, vamos a dejarlo. Y luego sería cuestión de meter aquí... 450 cazas. Ciudadanos. Bajajo... ... ... ... ... muy bruto 690 días bueno, son dos añitos más o menos pero bueno, vamos a dejarlo ahí a ver que pasa venga bueno, pues se ha completado la colonización de este sistema con tema mineral, lo veo bien, vale, con lo cual nada, que se ponga ahí a fabricar y todo eso, está bien comida, eh ojo con la comida, ojo con la comida de hecho, aquellos planetas que no me estén fabricando, nada, que tengan control de población inmediatamente, vale vale aquí me gustaría el planeta Gaia, este tengo que ir a por él, porque este es el que me va a dar la vida, tío, este le cojo le centro en comida y saco un millón y pico de comida, es que es así esto, eh o sea, es brutísimo, tío no, pero no es ahí, es aquí bueno ya llegaremos, vale aquí hay 80 naves, ojo que son de nivel 3, eh, o sea, estas navecitas de mielda, flipamos igual un poquito con ellas, eh torpedos penetrantes heavy ion gun y heavy turbo láser red, bueno son naves un poquito curiosas estas, eh pero bueno, pero si voy todo chetado como quiero ir, pues en principio no debiéramos de tener mayor problema y ahora vamos a ver si acabamos ya esta flota me queda 5 diucas que estamos ya 4 días bueno, sistema de defensa planetario mira que chulo, tío son estaciones eh, estaciones de radar una red de estaciones de radar y antiaéreos y armas antiaéreas eh, diseñadas para proteger los planetas de bombardeos orbitales esto es importantísimo en los planetas capitales como es aquí ahí lo tenemos y como es por ahora aquí ahí lo tenemos venga mira pues mejora del del blindaje yo creo que aquí no merece la pena aquí en el mk5 no en la fragata probablemente sí lo que pasa es que la fragata justo estoy haciendo ahora mismo 5 y tal pero si que merecería probablemente la pena vamos a dejarlo pero probablemente el siguiente diseño cuando salga algún arma poderosa o algo seguramente lo cambie por cierto como está la investigación pues lo tenemos prácticamente en 1500 me voy a ir hasta los 2000 mira escáner de gravitación pues esto sí que es interesante para un modelo mejorado este sí que es interesante mira hangar con dos de doble carga esto 97 días pues aquí será cuando hagamos ya será para el siguiente gameplay ahí es cuando haremos seguramente nuevo modelo introduciendo el nuevo el nuevo la nueva armadura el nuevo escáner o radar y los hangares tío que me sacas ya la fragata aquí ya a tope no ya tiene que haber una ahí tenemos ya una claro falta un montón de cazas que tengo que podría soltarles desde aquí vale en principio no pasa nada en principio ya iremos a por él no nos preocupemos ya le llegará después ya después de hacernos esta fragata se va a meter con el tema del retrofit de las naves bugueadas veremos a ver vale a ver que pasa ahí miedo miedo me da veremos a ver esto no parece que por ahora me estén amenazando los rebeldes de hecho no me han hecho ninguna petición en este en este gameplay y me gustaría pues tomar algo de aquí pero claro es que no son planetas muy buenos bueno joder este no está nada mal tío este sí que sería un puntazo con lo de meterme aquí me han destruido joder me han destruido otra vez el astillero vale a ver no estaba construyendo nada pero joder un huevo obviamente vale entonces bueno pues bueno pues eso vamos a ver si ya poco a poco eso lo vamos limpiando esa lacra que tenemos ahí aquí el tema de construir espera 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 mira que tenemos aquí otro héroe tío el general birch a ver que es lo que aporta este birch es un general de la armada imperial dice que tiene buenas capacidades o buenas habilidades comandando tropas de tierra la habilidad se incrementa bueno esta habilidad incrementa la producción del planeta bueno pues joder que chulada el tema de los héroes no esto interesante interesante falta claro que sí lo que sí necesitaría yo aquí sería que me hicieras al menos una nave colonizadora si pudieras pero no vas a poder porque no tienes astillero orbital tío vale ¿quién tiene astillero orbital? Alkes por ejemplo que no me estás haciendo nada ¿dónde estás Alkes? ah que estás aquí pues tú me gustaría que me hicieras dos tres naves colonizadoras vale en silencio sin que te descubran venga un minutín más joder vale aquí nos vuelven a decir lo mismo oye que nos hemos enterado de que te han destrozado un astillero orbital páganos un 10% de tus minerales y venga y te protegemos contra los contra los piratas que te den por el saco vale en principio podremos nosotros enseguida de hecho vamos a tener una armada un poquito decente voy a destinar de hecho mira voy a poner ya el vídeo en pausa yo creo y voy a destinar ya el minuto a ver un poquito las estadísticas de bueno claro ahora por aquí nos aparecen los dos fijémonos o sea no me jodas tanta distancia les saco en serio flipad en minerales alucinamos en puntos de producción mirad como está la cosa en puntos de ciencia en progreso de la ciencia o sea ahora mismo podría ir con naves y destrozarle porque no tendrían probablemente naves muy avanzadas en ese aspecto en número de flotas bueno aquí por ejemplo pues ahí sí que yo no estoy invirtiendo mucho el sí pero eso en número de flotas pero flotas no naves o sea puede tener 12 flotas de una nave y yo tener una flota de 50 naves en número de flotas me gana pero en número de naves no pero es que además al tener yo más ciencia que él pues probablemente mis naves son más modernas en ese aspecto en tema de población en tema de planetas colonizados estoy por encima y de estrellas bueno pues estoy bastante bien lo que pasa es que solamente tenemos información de los rebeldes venga nada grabamos por aquí muy interesante lo del tema de los héroes así a lo tonto estábamos en el episodio número 9 espero espero que os haya gustado y nos veremos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!